Y llegar a este Salón de Gobernadores, Roberto Juno, usted como Ministro de la Producción, es el ámbito apropiado, la jerarquía que ha tomado esta Expo de la Miel en la localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos. Sí, sí, la número 18, y esta vez estamos hablando, como en estos últimos años, de la Fiesta Nacional de la Miel, y esto ha sido un trabajo hecho por nuestro Gobernador para que esta fiesta no sea solamente provincial, sino nacional. Creo que es una pantalla de lo que significa en importancia esta cadena de valor apícola. Yo decía recién, 10 puestos de trabajo por cada 100.000 pesos de valor agregado, y comparaba con otras cadenas, como por ejemplo la de la soja, 0.7 por cada puestos de trabajo, por cada 100.000 pesos de valor agregado. Por eso la clave justamente es agregar valor a nuestra producción primaria, cosa que también estamos haciendo en esa cadena de la soja. Y por eso en esta gestión de gobierno llevamos 26 cooperativas apícolas de pequeños productores, no es un dato menor, 16 financiamientos de sala de extracción de miel, una planta en Rosario del Tala de fraccionamiento de miel que el gobierno provincial ha puesto a disposición de los pequeños productores. Como digo siempre, no hay salidas individuales para los pequeños productores. El trabajo es asociarlos, ¿para qué? Para que se capaciten mejor, para que compren todos sus insumos de una forma mucho más barata, y para que se organizen en los planos de la comercialización. Por eso hemos hecho dos consorcios con todas estas cooperativas, en la costa del Uruguay y en la costa del Paraná, y más allá de todas las dificultades que se atraviesan, porque tenemos que tener en cuenta que hay armada toda una estructura en el plano de la comercialización internacional, pero esto indudablemente va a redundar en beneficio de esos pequeños productores. Y nos acompaña Nati, la flamante reina de la fiesta nacional de la miel. Señor Troncoso, la verdad que nos vamos año a año reconfortados porque vemos un crecimiento, una proyección nacional y también internacionalmente que se va fortaleciendo. No, sin duda, yo lo decía al principio de la exposición, que creo que nosotros hemos hecho un trabajo serio durante estos 18 años, siempre buscando crecer, tratando de mejorar, buscar los errores que uno por ahí puede cometer y tratar de que el productor... Siempre nuestro lema desde el primer principio fue apostar a la producción y que el productor realmente esté durante todo el año al tanto de lo que está pasando, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por eso es la capacitación permanente, tratando de que busquemos soluciones. Nosotros tenemos la suerte de tener un clase de apícola, almacial, lo he dicho más de una vez. Nosotros tenemos nuestro laboratorio, nuestra planta procesadora de miel, tenemos fábricas que producen elementos para la apicultura. Y hoy hemos logrado también el año pasado, después de mucho trabajo, formar una cooperativa apícola y eso hemos logrado que el productor también trabaje más con responsabilidad y más con seriedad. Por eso lograr, por ejemplo, esta ronda de negocio que por ahí en el 2001 la hicimos y fue importante, lograr ahora que cuatro países estén en Maciá para la compra de miel. Eso fue un trabajo que también hicimos con el gobernador en el 2009 cuando nuestro viaje a Estados Unidos. Usted sabe que el mercado de Estados Unidos es un mercado que lo teníamos cerrado. El viaje que lo compartimos con nuestro equipo de exteriores, que fue Juan Martín acompañándolo, porque no cabe ni una duda que también lo charlábamos con el señor Ministro de la Producción. La miel brinda una gran mano de obra, brinda también un desarrollo. Usted destacó más de 300 apicultores que hay en toda la región que se conforman junto con otros sectores como la producción láctea, un gran movimiento económico en la localidad. Sí, sin duda. Usted conoce Maciá, así que las empresas, no solamente apicultura, sino avícolas son importantes las que tenemos. Lo decía yo el otro día en el mensaje de apertura de sesiones, Maciá tiene entre 1.500 a 1.600 puestos de trabajo que son del sector privado. Eso es importante en una ciudad tan pequeña. O sea, no vivimos del sueldo del empleado público, vivimos de la producción. Y eso es lo que nosotros desde el primer momento intentamos hacer. Así que bueno, nos sentimos orgullosos y debemos sentirnos orgullosos también los entrerrianos de tener una fiesta de esta envergadura en un sector productivo como es la apicultura.